Hola queridos amigos de YouTube, muy bienvenidos a nuestro canal, muy bienvenidos a Mesa Libre, muchas gracias por estar ahí. Hoy quiero compartir con ustedes una receta muy, pero muy, muy exclusiva, que es un pulpo hecho al grill con un mojo canario que te rompes la boca, que es hecha por un señor que la destroza cocinando. Le quiero dar un enorme saludo y un agradecimiento a Diego El Capi, fui El Capi del restaurante en Punta del Este ese mismo. Va a estar cocinando con nosotros, es más, ahí va, mirá, mirá la receta que hace El Capi para vos, con tic y todo, eh. Miguel, vamos a cocinar un pulpo. ¿Un pulpito? Uh, qué rico, me encanta el pulpo. Bueno, yo no sé cocinar pulpo, ¿vos sabés? Bien, el punto del pulpo es algo que hay que darle tiempo, hay que hacerlo varias veces para que quede bien, ¿me explico? Siempre tenemos que tener un agua hirviendo, un agua hirviendo a borbotones o una cebollita peladita, un poquito de sal. El pulpo tiene que estar limpio, en Uruguay lo tenemos pulpo, es un pulpo español, tiene aproximadamente 3 kilos. Y el punto del pulpo es, como te digo, esa mano del chef, del cocinero, en cual, cocinando, por cierto, cierto servicio, cierta cantidad de pulpo, es que le pega al estampito. El pulpo lo sacajan, te queda duro y el tipo lo sacan. Después te queda un chicle, ¿cuánto tiempo tiene que estar el pulpo en el agua hirviendo? Es un tema de tiempo en relación peso. Vamos a hacer, vamos a prepararlo al grill, es una receta que yo traje de las Islas Canarias, yo cocinaba mucho pulpo, viví en Lanzarote. Y el mojito canario es un clásico para las papas arrugadas, para pesados y para pulpo. La mejor forma para mí cuando ella empieza a pelar. Ahí tiene 5 minutos que el pulpo está pronto, si se pasa, ya está. Y sacándolo 2-3 minutos antes del agua, también en el reposar, él se termina de cocinar. Mirame el pico otra vez, porque me he quedado. Tenemos un agua hirviendo, una cebolla, un poquito de sal, hierve por botones, y nosotros lo que hacemos es lo asustamos al pulpo. ¿Qué quiere decir esto? Lo escaldamos. Tiene que estar primero limpio de la cabeza, sin arena, sin los tentáculos. Y si vos tocas igual después de cocido, tiene un pegote. A ver si toca de ahí. Viste, él tiene. La boca viene de este tragado, esto sería la boca, viste. El pulpo se alimenta acá, tenemos que sacarle la boca, es como se vea como un calamar. Les conté Miguel que íbamos a hacer una papita estrellada, la vamos a estrellar con la mano. Vamos a poner las garguitas que estuvimos picando, morrón, cebolla, morrones de los tres, cebolla colorada, los piquitos que dejé en la zanahoria, y los vamos a ingresar en el fuego ahí. Vamos a darle un poquito de fuego, vamos a darle un poquito de show también a la cocina. Esta es la máxima de tiempo, y hemos бросado aquí paraaney environmental, todos van a manufacturer en el fuego, dice, en la uc. Puedes abrir un poco disto. Para que el se selle, viste que se mueve la plancha, se selle así. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a dar vuelta a la papita estrellada que teníamos, que esta divina, como pueden ver. Vamos a poner un poquito mas de aceite de oliva, le vamos a la tarjetita y nos vamos al emplatado de pulpo. De un lado ya esta, viste como tomo una crocantez de este lado, no lo quiero dejar mucho mas porque también se va a poner un poquito duro, entonces afuera mismo que hay que ir dorado y crocante nomas ahi. Podré que ande el color que adivino. Esticamente queda genial. Ahí lo tenemos, entonces vamos a empezar el emplatado, vamos a poner un timbalcito de arroz nomas, arroz blanco nomas. Papita al grill, es papa al vía nomas, aplastada en la plancha. Una cosa que a veces me gusta también en cada plato, que no nos quedo muy prolijita en la plancha, es aplastarla un poquito con nuestras espátulas a su agua ahí. Y nos vamos a ir al emplatado de pulpo. Le voy a poner, como dijimos, el mojo canario en este momento, y lo tenemos aquí preparado. Unas cucaritas aca, y le voy a poner un poquito en la plancha. Yo te voy a pedir a vos, por favor, y al camaraman que venga a oler el segundito de lo que va a pasar aca. Y el, acercate a la plancha, entonces por eso yo te decía que quiero que esté en el primer plato, o el ultimo. El primero de la comanda, o el ultimo de la comanda, porque se nos quema, se nos quema el agua, se nos quema el agua. Y esto es lo que queremos llevar a la mesa. ¿Viste a decirlo? ¿Viste a decirlo? Mirá que acá se despierta ahí. Ahí lo tienen. ¿Nos vamos a la mesa ahí? Sí, sí, sí. ¡Nos vamos! 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 Está delicioso. Y hay una cosa que me gustaría decirles. A todos los viajeros, a los turistas, a veces tenemos a Punta de Eléctrica donde nos ocupamos como un lugar que puede ser caro, muy exclusivo y pensamos que no podemos llegar a una persona de clase media, no, es un error. Punta del Este está abierto a todo tipo de público, hay muchas propuestas, como en el camping, que realmente siento que es un lugar para que ven a cualquier turista, ya sea de la que sitio o alto, bajo o medio, los precios son acordes y la comida es espectacular. No hay que pagar una fortuna para comer un pulpo de excelencia como el pulpo, no hay que pagar una fortuna. Me he experimentado el pulpo con una buena guarnición y hecho por un cocinar marcado. Bueno, bueno, amigos de YouTube, hemos llegado al final. Como podrán ver, ha sido una receta espectacular, el Cati la rompe cocinando, nos dio todos los piques como hacer un buen pulpo, pero un buen pulpo al grill con un mojo canario que está impresionante, rechupete. Gracias, gracias por estar ahí, recordá de suscribirte al canal, recordá de darle like y siempre es muy bueno dejar tus comentarios para que nosotros podamos seguir aprendiendo y así hacemos que esta comunidad gastronómica sea cada vez más y más y más grande. Gracias por estar ahí, gracias por seguirme en casa libre y hasta la semana que viene. Gracias por ver el video.